Y con esta música le saludamos a nuestro gran amigo Feli Álvarez Fernando Burgos y los mensajeros de amor Aremaico, Valleja, mujer extraño, mire y peiza y cunda Yo te y cuña y ñaña va a causa a Rupiá, yo es mamá puta Se vaya a esa acuíndese que vea y esa que usted apalbojae Beiba, Ibaray, coja vieja y te se arribeño, jajeta, moye A Rupiá, ñaño, yo es como un mamá y gato alguno peinme, mamá yo Ambrase a su híjare del almañe, mija, peguacu, sere, mijú Bae, ayapota, corazón, yo puta, anapujare, azeta Hora, hua, riero, jaú, mi estrella, peguacu, la jíjola, obaite, mamá Será que tú eres peor, vuestra tajina, cuando tú vas a irte, rire Papeña, pulana, pepe, pulanita, jera, cua, ese, ya, yo y jujabue Seja, EPM, Umbiá, mentira, ese, gente, yurure, ser, jeracu Bae, ese, angapa, Umbiá, ya, pota, aní, pero viajaba, co, ya, puh Esta hueja, una, pato, sea, sabah, abah, mentira a mi, bandai, cua, yba, el cue Oiro, y cua, abah, hey, puh, a puh, perto, veto, mano, ope, añame, embure Se entra, puen de, un, es, cua, babete, pe, a ta, jah, ta, jekase, na, se, ague Pukua, ubu, ari, aye, buh, be, puh, perllo, ajen, eta, cua, rapaite Aguiche, vete, humita, pisa, pe, ae, ya, ja, voce, por, en, en, en R.C.F. Producciones